Cerca de ti, Señor, quiero orar. Tu grande, tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va. Mas si contigo estoy, no te mollar. Himnos de gratitud, ferviente cantaré. Y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti. En que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará, tu dulce nombre allí. Mi alma gozará cerca de ti.